Música Mi cielo rompe hielo y baila lento como suero De ella baila el estonelo, duplo de dar pelo, me dan celo Y hasta me desvelo, y cada ma, limito un duelo Siento que a bailar la noche me da miedo De no me esté bailando y sin mami siento que muero Quizás por eso yo bailo por ti, nena please Solo una noche quiero mirar Me lo siento pensando en ti, imaginando aquí Tu encima de mi, cuando te siento Tiemblo, tiemblo, cuando te pienso Tiemblo, tiemblo, me agota el tiempo Te lo paso pensando en ti, imaginando aquí Tu encima de mi, cuando te siento Tiemblo, tiemblo, cuando te pienso Tiemblo, tiemblo, me agota el tiempo Oye, te vi llegar, quiero acercarme a ti, pero Cómo acercarme a ti, si no me atrevo ni a hablarte Si no me atrevo a hablarte Quiero tocar tu piel y llevarte Lejos de aquí Lejos de aquí Caminando así, por encima del mundo Caminando así, por encima del mundo Enamorado de ti Como un cruel vagabundo Enamorado de ti Como un cruel vagabundo Es que no conoce el amor, no lo siente Cada vez en tu corazón inocente Y se siente El desprecio te da miedo y te arrepiente Y tu amor lo agoniza en el puente Viejo frío del olvido Por eso en esta que está yo te pido Que me conteste algo de las tantas cosas que te escribo Porque puntico, man, yo por ti me despido Cada vez que te veo bailando En la liga, matando En la pista, flotando Lo presiento, se acerca el momento Tu cuerpo en la disco, una bomba de tiempo Te la paso pensando en ti Imaginando aquí Encima de mí Cuando te siento Tiemblo, tiemblo Cuando te pienso Tiemblo, tiemblo Me hago del tiempo Te la paso pensando en ti Imaginando aquí Encima de mí Cuando te siento Tiemblo, tiemblo Cuando te pienso Tiemblo, tiemblo Me hago del tiempo ¿Cómo acercarme a ti? Si no me atrevo a hablarte Si no me atrevo a hablarte Quiero tocarte Y llevarte Y llevarte Lejos de aquí Lejos de aquí Caminando así Por encima del mundo Caminando así Por encima del mundo Enamorado de ti Como un cruel vagabundo Enamorado de ti Como un cruel vagabundo Te la paso pensando en ti Imaginando aquí Encima de mí Cuando te siento Tiemblo, tiemblo Cuando te pienso Tiemblo, tiemblo Cuando te pienso Tiemblo, tiemblo Que me hago del tiempo Te habla gringo Y baby rata Y este es el comeback M Music Jumbo El que produce solo DJ Eric